Locos por el Podcast presenta Sensación Televisión Bass Dinos es la nueva propuesta Bass Junior que presenta Sony Como siempre, dirigida a los más jóvenes de la casa O para jugar en familia Dinos se suma a la locura en la jungla, robotmanía y monsters Y como indica el nombre de la propuesta reciente El protagonismo recae en cuatro dinos de colores Las propuestas son casi todas originales Aunque algunos de los 30 minijuegos incluidos Se inspiran en los anteriormente mencionados Golpear a un T-Rex mientras duerme Pescar en el hielo evitando que otro dinosaurio nos coma Saltar verticalmente de rama en rama mientras sube la marea Derribar trogloditas que realizan esquí acuático Haciendo rebotar piedras sobre la superficie del agua Evitar que los trogloditas lleguen al otro lado del puente Y otras tantas Vuelven a dar diversión durante horas Ya sea jugando a partida corta, larga o media O personalizando nuestra partida propia con los minijuegos que más nos gustan Siempre serán cuatro los participantes de los minijuegos Incorporándose tantos jugadores controlados por la CPU Como sean necesarios hasta llegar a cuatro En caso que no haya suficiente humanos jugando Particularmente creemos que es el más divertido y completo De la serie BuzzJune ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!